Hola Colocolino, bienvenido al canal de noticias de Colo-Colo. Antes de darte las noticias, te pido que dejes un like en el vídeo y te suscribas al canal para ayudar a que el canal crezca y para que siempre estés bien informado de todo lo que pasa en nuestro club del corazón. Complicada es la situación del lateral derecho Óscar Opaso, quien dejó Colo-Colo y ahora no tiene espacio en Racing Club. Muchos especulan con su posible regreso al cacique, pero el técnico Gustavo Quinteros tiene otros planes. Entendamos mejor esta situación y veamos quiénes son los jugadores que pelean por el puesto. Tras la partida de Opaso, Colo-Colo intentó encontrar un reemplazante, pero no tuvo éxito. La prioridad era Matías Catalán, pero el fichaje resultó imposible y el club optó por apostar por sus canteranos, Jason Rojas y Bruno Gutiérrez, para pelear el puesto. El primero es quien tiene ventaja en la consideración de Gustavo Quinteros, ya que fue titular en los tres partidos del Campeonato Nacional 2023. Pese a ello, hay quienes aún no se olvidan de Torta. Opaso no fue tenido en cuenta por Fernando Gago en Racing y continúa sin sumar minutos oficiales. Su situación no luce muy favorable y algunos ya especulan con que su futuro podría alejarlo de la academia el próximo semestre. Pero Quinteros no piensa en traerlo de vuelta a Colo-Colo, está enfocado en darle confianza a sus jugadores de casa. Opaso puede tener un futuro incierto en Racing, pero Quinteros no piensa en traerlo de vuelta a Colo-Colo. Confía en sus jugadores de casa, en especial en Jason Rojas, quien viene destacando como titular. Aún así, el futuro del puesto de lateral derecho en Colo-Colo es incierto y solo el tiempo dirá quién será el elegido para relevar a Opaso. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido.